Y ahora vamos a nuestro homenaje al personaje del año, las personas que han sido seleccionadas por el Consejo Editorial de Confidencial como los más destacados en este 2020. Me refiero a los héroes de la salud, médicos, enfermeras, auxiliares, laboratoristas, trabajadores del sector salud, científicos y epidemiólogos que han estado al frente del esfuerzo nacional para enfrentar la pandemia del COVID-19 a pesar de la negligencia del Estado. Estos héroes de la salud son los trabajadores del sector público y del sector privado que han expuesto sus propias vidas para salvar miles de vidas más y que han contribuido a informar, a educar y a prevenir en medio del oscurantismo estatal y ante la ausencia de un liderazgo gubernamental. Según el Ministerio de Salud, en Nicaragua únicamente han fallecido 163 personas por COVID-19. Sin embargo, los registros oficiales de sobremortalidad por enfermedades como neumonías, infartos, diabetes e hipertensión asociadas o agravadas por la COVID-19 confirman que han muerto más de 8.400 personas. Y esto representa una verdadera tragedia humanitaria que el régimen Ortega Murillo intentó ocultar y le mintió de forma deliberada al país, exponiendo a decenas de miles de personas al peligro. En el sector salud resultaron contagiados 834 trabajadores, médicos, enfermeras, auxiliares, laboratoristas y han fallecido 111 hombres y mujeres de distintas generaciones. Detrás de cada muerte hay una historia de vida marcada por su vocación de servir, que dejó una huella imborrable entre sus pacientes y en sus familias. Médicos generales con un profundo arraigo en la comunidad, como los doctores Adán Augusto y Máximo Guillermo Alonso, originarios de León. Especialistas como el doctor Carlos Cárdenas, diabetólogo, el cirujano Membran Hernández, el dermatólogo Aldo Martínez, el anestesiólogo Salvador Ortega y el ginecólogo Wilfredo Cunningham. Trabajadoras de la salud como la doctora Adriana Ponce, diabetóloga, y la enfermera Nora Mairena, que trabajó 25 años en el hospital Manolo Morales. Para honrar su memoria y la de muchísimos más que fallecieron sirviendo a los demás, en Nicaragua no podemos bajar la guardia ante esta pandemia de salud, que no solamente no ha terminado, sino que amenaza con implantarse con nuevas oleadas de rebrotes de contagio.